Arnold Schwarzenegger y Joseph Baena Arnold. Schwarzenegger mantuvo en secreto a su hijo Joseph Baena, producto de una relación con la empleada doméstica Mildred Baena. Y aunque no fue reconocido durante muchos años, los genes no mienten, pues es el que más se parece al actor de Terminator. Actualmente tiene 25 años de edad y ha seguido los pasos de su padre en el físico-culturismo. Y en la actuación también, pues uno de sus sueños es llegar a Hollywood con grandes papeles. El hijo de Chayanne es simplemente el vivo retrato del cantante puertorriqueño. Aunque Valentino solo tiene 24 años de edad, el chico se encuentra ganando corazones, pues tan solo en su Instagram tiene más de 300 mil seguidores. A pesar de que su padre es toda una leyenda en el mundo de la música, Enrique Iglesias también ha destacado en su carrera musical, ganando decenas de premios a nivel internacional. Y ha acumulado una fortuna de más de 100 millones de dólares. Por cierto, de acuerdo a la opinión de las señoritas, a sus 46 años de edad, Enrique luce más galán que nunca. Humberto y Sebastián Zurita Si alguien le heredó unos genes envidiables, sin duda fue Sebastián Zurita, hijo de los actores Humberto Zurita y Christian Bach. Este joven de 34 años de edad ha dedicado su vida a la actuación, tanto a la pantalla chica como a la pantalla grande. Y solo basta ver sus padres para entender de dónde sacó tanto talento y ese físico que enamora a cualquier mujer. ¿A poco no? Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Jr. Luego de contraer matrimonio con la guapísima Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo tuvo cinco hijos, los cuales heredaron la belleza de la pareja, pero el hijo mayor que tiene 27 años de edad es el que más ha destacado. Pues podríamos jurar que es un clono la versión más joven de su padre, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori No cabe duda que los buenos genes se heredan. Sergio Mayer se dio a conocer cuando formó parte de la agrupación Garibaldi y tuvo un romance fugaz con la guapísima actriz Bárbara Mori, con quien tuvo un hijo, Sergio Mayer Mori, y quien a sus 23 años de edad se convirtió en papá de una pequeña niña. En sus redes sociales tiene más de 400 mil seguidores y es considerado todo un galanazo, pues definitivamente sacó los mejores genes de sus padres. David y Brooklyn Beckham David Beckham enamoró a casi todas las mujeres del mundo con su rostro, su cuerpo y su talento. Su hijo mayor, Brooklyn, es todo un rompecorazones igual que él, pues con tan solo 22 años de edad, ha modelado para prestigiosas marcas, además de haber jugado en la Liga Juvenil del Arsenal por un corto periodo de tiempo. A su corta edad se comprometió con la modelo Nicola Peltz, así que chicas, ya no hay oportunidad con este guapo galán. Eugenio y Vadir Derbez Eugenio Derbez es uno de los comediantes más destacados de México y aunque tiene dos hijos varones, Vadir Derbez es considerado por muchos como el más galán. El apuesto joven de 30 años inició su carrera como actor en el 2002 tras formar parte de la telenovela Cómplices al Rescate. Actualmente las mujeres lo denominan como uno de los chicos más guapos y ganó más fama desde que se estrenó la serie de Amazon Prime de Viaje con los Derbez, pues empezó a saber más sobre su vida. Estos son algunos de los hijos de famosos que han superado a sus padres por su belleza y su físico. Dinos, ¿conoces a alguien más que haya heredado los genes de sus padres? Deja tu respuesta en los comentarios y por favor no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. Gracias.